Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Estación Cedinfo. Comentarle que el día de hoy nos sigue acompañando el cedinauta Anthony. Hola Anthony, ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Gio. Genial, Anthony. Bueno, vamos a dar unos alcances de lo que veremos el día de hoy. Por primera vez estamos teniendo un caso práctico del curso de Sat4HANA. Comentarles de que Anthony está promoviendo el Sat4HANA con nosotros. Es un especialista en ello. ¿Puedes comentarnos un poco tu experiencia en esta herramienta, Anthony? Sí, en este caso, como ustedes pueden entender, es utilizado en diversas empresas, ya sean en macroempresas o microempresas, en este caso en ambas versiones. Sin embargo, como comenta John, en este caso estamos tocando el SAP de S4HANA, como se le puede decir, y se le utiliza en diversas disciplinas, ya sean en enfermería, medicina, finanzas, recursos humanos, y bueno, te ayuda a automatizar de manera más rápida, y también ahí comentar que tiene un enlace de manera más rápida con SQL y Power BI. Genial, Anthony. Sí, y es lo que buscamos un poco en Cedinfo, de poder todos los herramientas que conocemos, poder integrarlas, y así poder obtener más skills dentro de nuestros estudiantes. Bueno, Anthony, adelante con el caso práctico. Sí, correcto. Lo esencial, muchas gracias por el pase. Bueno, primero voy a explicarles un poquito de SAP, ese, el módulo SD, en este caso pertenece al área de logística, y está integrada con qué módulos, ustedes se preguntarán. Ahí sería el módulo MM, que es módulo de materiales, y también está con el módulo PP, EWM, y TMS, que sería de transporte. EWM, hago recalcar, en el, bueno, en la versión R3, se llama BWM. Sin embargo, en esta sección de Forjana, se llama gestión de almacenes. Todos estos cuatro módulos están estrechamente enlazados. ¿Por qué? Porque, como ustedes pueden saber, en el área de logística, tiene tanto logística de entrada, como de salida, las cadenas de suministro. Entonces, está dirigida, no necesariamente a los ingenieros industriales, o a los desarrolladores, sino también están enfocados al área de, a los interesados en esta rama, o en este módulo. Por ello, voy a explicarles un poquito más las ventajas de SAP S4 HANA, el módulo SD. Lo principal es, les da una gestión independiente a la data maestra propia por operación. ¿A qué se refiere esto? O sea, que tú vas a crear de manera independiente, ya sean tus módulos, tus VPs, o sea, VPs son business partners, o sea, como son relacionadas a empresas grandes, encargadas de dirigir a otras pequeñas empresas. Entonces, de manera independiente, te va a permitir manejar, no de manera global, sino a cada uno. Para explicarlo un poco mejor, vamos a ejemplificar, en este caso, a la empresa PetroPerú. Ya, PetroPerú en sí es una empresa muy grande, pero tiene muchas asociaciones, o muchas empresas que dirigen. Entonces, vamos a explicarle un poquito más de PetroPerú. Supongamos que tienes la sede de Lima, luego la otra sede de Fusco y la sede de Trujillo. Estas tres sedes. Entonces, en vez que maneja desde la, desde el mismo PetroPerú, este módulo de sede, vamos a manejarlo de manera independiente. ¿A qué me refiero? Sería, solamente PetroPerú se va a concentrarse en Lima, un VP o un encargado, o un gerente, por así decirlo, pero que está representada por el módulo o por SAP. Y luego el otro módulo, o la, la otra sede, sería de Trujillo, estaría manejada por otro VP, otro dueño, otro gerente, de manera independiente. Pero en este caso, en conjunto, ambos le van a reportarle a PetroPerú, ya sea de manera mensual o de manera, de manera diaria. Por eso dice que es de manera independiente. No es como los otros módulos, tanto de MM, como PP, el módulo HCM, que necesita necesariamente, por así decirlo, de un padre, por así decirlo, un dueño, que manejes. Si no, va a manejar por, por así decirlo, de representantes. Por eso te dice gestión independiente. Luego, los procesos robustos soportados por las mejores prácticas y última tecnología. ¿Por qué te dice que los procesos robustos soportan? ¿Por qué? Porque normalmente en el área de logística está conformada por distintas áreas, por el área de ventas, el área de, también el área de gerencia, el área también de de vendedores, el área también, bueno, el área de verificación, que también está dentro de este módulo, de submódulo, perdón, en este caso están ahí. Por eso, todos estos procesos son muy pesados para la funcionalidad del R3. Muchas veces causa que la máquina se quede cargando o se quede obsoleta. ¿Y qué es lo que causa? Las grandes pérdidas a la empresa. Por eso, con este módulo de SD en la versión forjana, te permite que estos procesos robustos, que son muy, muy pesados, te van a permitir que se manejen de manera, por así decirlo, ligera, en este caso. Bueno, el otro punto que te dicen, integración de los procesos comerciales basados en documentos SAP ERP. Tal como lo comenté hace unos minutos, tiene una fuerte conexión con los otros módulos. SD se relaciona con el módulo de TM, transporte, luego el módulo MM, de logística, y el módulo, el último módulo que es EWM, que es módulo de gestión de almacenes. Por ello, ambos les va a permitir, no va a necesitar que primero creo el SD para recién crear el transporte, no. En este módulo SD puedes crear ahí mismo, puedes crear el transporte, puedes crear el módulo de tu material requerido, puedes crear también el tema de tu almacén que vas a escoger. Por eso, se puede, se menciona, es la integración más rápida. Manejo de los procesos con aplicaciones bajo estudios, bajo la interpretación de la experiencia del usuario, Fiori Design. ¿A qué se refiere? Que este módulo de S4 Forjano, tiene una interfaz más rápido, más ligero, que no necesariamente, no es como el SAP R3, que necesita de este, del servidor principal, en este caso, para depender. Si no, ya puede, puedes navegar desde tu celular, o también desde el mismo navegador. ¿A qué me refiero? Y un poquito más para explicarles, voy a salir de esta parte, y les voy a comentar. En este caso, les voy a explicar, el módulo S4, o por HANA, en este caso, tiene el SAP Fiori incluido. Entonces, van a, ustedes van a poder lograr navegar, como lo comenté hace segundos, ya sea por este módulo del internet mismo, ya sea de un Google Chrome, de un Safari, puede ser de un Brave, entre otros, con solamente ingresar tu usuario, tu acceso, ingresas, y te va a permitirte darte, en este caso, un, una mayor visibilidad, para que puedas colocar ahí tus, tus transacciones. ¿A qué me refiero y explicar un poquito más? Vamos a colocarla acá en un navegador para que ustedes puedan ver. Eh, a ver, un segundo. Van a poder realizar estas transacciones de aquí. Como se puede ver aquí. Voy a abrir un poquito más. Ya. No se puede. Ya. A ver, a ver, a ver, una más vistosa. A ver, podría ser la de de aquí. Bien. La de aquí. Tal como pueden ver, este es el navegador comúnmente que todos tenemos, o bueno, cuando ustedes adquieren, ya sea en un centro de capacitación como ZetInfo, y este es el de acá, es el ZapShory. Ambos, puedes navegar, puedes colocar la transacción. O sea, por ejemplo, en el servidor mismo, ustedes colocan acá siempre, eh, la transacción. Acá colocan la transacción, perdón. Acá colocan VIP, eh, VIP o la transacción MM01. Y bueno, ¿qué es lo que te da? Te da acceso a la creación de materiales. De igual manera, en el ZapShory, eh, tú colocas en esta partecita en un espacio, y te va a permitir de también entrar de manera rápida al, a la transacción MM01, y te va a aparecer para que creas también el tema de tus materiales. en este caso. Por eso también lo que estaba comentando, puedes navegar el ZapShory, puedes navegar desde tu celular, puedes navegar desde tu tablet, desde tu PC, de cualquier tipo de dispositivo que te va a permitir. En este caso, acá también te va a permitirte una mejor visualización del ZapShory, tal como se puede ver aquí. Te va a permitirte darte como un dashboard. ¿A qué me refiero? O sea, en vez que tú estés en el navegador entrando a cada transacción, te puede mostrarte en solamente un dashboard. Y bueno, en este caso, este dashboard que se muestra, también se puede descargarse, y lo puedes diferenciar, o se puede enlazarte también con, eh, Power BI, puede relacionarse con Excel, puede relacionarse con Python, y distintas funcionalidades. Entonces, este dashboard te va a permitir tomar mejores decisiones, eh, ya sea en tu, en la empresa, cuando tú presentes tus informes gerenciales, ya sea en con un, por ejemplo, en este caso es un, un dashboard de finanzas. Entonces, sería un 2.4, por ejemplo, puede ser de qué? De ingresos, egresos puede ser 8, y así sucesivamente. Por ello, esa es la funcionalidad, o el valor añadido de esta funcionalidad de, eh, forjana, en este caso. Y también, que es mucho más amigable, que las versiones anteriores, que tenía SAP. Eh, luego, el, las ventajas del módulo CD, tal como lo estaba comentando, es, eh, mejor análisis, los dashboards que el, yo lo mostré hace unos segundos, el análisis predictivo, o sea, más fácil, que puedes decir, supongamos, eh, tengo una, una empresa, en la cual, tengo un ingreso de, mensual de 15. Y esto, ¿dónde lo vas a ver? Lo vas a ver aquí, en este dashboard. Entonces, si tengo 15, ¿qué? 15 ingresos. Presiono 15 ingresos, ¿de qué puede ser? Puede ser de, eh, del modo, de nuestros productos de chicles, por así decirlo. Luego de caramelos, y así sucesivamente. Eh, bueno, en este caso, un poquito más para ahondar, eh, lo principal, para este módulo de CD, es el business partner. Eh, en este caso, en la realidad, los business partners son representantes, o asesores, en este caso, de una empresa, que van a, a, por así comentarlo, van a darle un mejor manejo que un gerente general. ¿Por qué? Porque un gerente general de un área, ya sea de recursos humanos, le va a permitir, eh, tener diversas funciones, ¿no? Se, eh, se puede encargar del área de reclutamiento, el área de, por ejemplo, de, de talento humano, también el área de compensaciones laborales, y asuntos laborales, y sucesivamente. En cambio, este business partner es un representante del recurso, del gerente. Y en este caso, eh, es un interlocutor, o un representante, tal como lo comenté. Son datos maestros almacenados, que van a interactuar en los procesos del negocio. Por ello, existen diversos tipos de business partners. Por ello, en este caso, les voy a explicarles un poquito más acerca de los business partners. El business partner normal es para clientes, un cliente propio, ya sean clientes internos o externos. Luego, hay el otro, el business partner, que se va a encargar el área de finanzas. El otro business partner, va a encargarse el área de, el área comercial. Luego, también va a estar, en este caso, el tema del BP, de gestión de crédito. El BP, de gestión de expedición. Puede haber un BP de congestión en recursos humanos. Tal como estaba comentando, eh, los business partners pueden categorizarse, o en este caso, por, ya sea por una persona jurídica, una organización, o un grupo. Y bueno, en, en esta parte, el business partner, va a representar, o va a supervisar, a un cliente financiero, y también al cliente de SRE, que sería de, módulo, este módulo. Por ello, les va a permitir, eh, manejar más rápido, en vez de que, y un poquito más explicarle. Un gerente de recursos humanos, eh, en supervisar todas las áreas, se va a demorarse de dos a tres meses, a veces. ¿Por qué lo comento? La mayoría de ustedes, de ustedes, pueden comentar, no, mira, un gerente, yo he visto que lo soluciona rápido. Sin embargo, ¿por qué? Porque lo ayudan un business partner, un representante, o un asesor. Que le permite reducir este tiempo de dos a tres meses, que es referenciar, obviamente. Lo va a realizar con ayuda del business, en este caso, en dos semanas, o en una semana. Entonces, eso le va a permitir. Tal como pueden ver, hay distintos, este, tipo de business partner, ya sea por categoría que mencioné, personas a persona, organización, grupo. Luego, también, eh, los roles del business partner. A los, de los business partner pueden cumplir de diversas maneras. De manera general, se va a encargarse de que, de inspeccionar solamente un área de recursos humanos. O sea, sin excluir el área de talento, el área de reclutamiento, el área de selección, el área de capacitación, y así sucesivamente, pues, asignarle también de vendedor, también el business partner, o también de client. El otro está, eh, business partner de grupos. En este caso, pueden definirlo como asignaciones. El business partner va a inspeccionar pequeños grupos. ¿A qué me refiero? Grupos. A pequeños sectores de conformadas por dos o tres personas. ¿Quiénes pueden ser? Pueden ser, este, practicantes, por así comentarlo. Puede ser, este, eh, secretarias, o por ejemplo, asesores que va a inspeccionar. No es como un área en específico de recursos humanos. O un área en general. En ese cuadro, en ese cuadro, por Hanna, tal como menciona, siempre es bueno crear los roles de cliente e interlocutor general. Luego, acá un poquito más les explico acerca del rol de interlocutor, tal como ahí les voy a explicarles. Ahí menciona que es una relación con individuos o funciones con clientes, tal como lo estaba comentando, ya sea entre compradores, vendedores, quienes entregan, quienes reciben las facturas, por eso se les dice partner, y por uniendo estas dos palabras, business partner, sería interlocutor del negocio o interlocutor comercial. Entonces, los interlocutores o business partner se relacionan en distintas formas, y obviamente lo que va a ser obligatorio, tal como comenté acá, vamos a tener un BP solicitante, un BP de destinatario de mercancías, un BP de factura, y un BP de pago. ¿Por qué? Porque este es el área de logística. Entonces, tal como se está observando en esta parte, son distintas funciones. Luego, lo que está un poquito más a profundizar en el área de SD, los business partner se necesitan de distintas formas, tal como lo comenté, está en solicitante, que lo está solicitando, destinatario de mercancía, responsable de pago, competidores, consumidores, transportista, tal como ahí se puede observar, interlocutor comercial, clientes de finanzas, clientes ventas, proveedor, finanzas, de compras, servicios, y un montón. Los más esenciales que se pueden, que puedo decirles son los siguientes. Es el FLCU00, que es de clientes de finanzas, el de ventas, el proveedor de finanzas y de compras. Estos cuatro son los esenciales. Por defecto, se va a crearse el interlocutor comercial, que sería el FL01, si no me equivoco, que sería este de acá, FS01, servicio de interlocutor comercial, por defecto. Sin embargo, estos de aquí, el FLN01, tanto de proveedor de compras, finanzas, ventas, y los clientes, van a ser creados a partir de esta principal. Ahorita les voy a ejemplificar un poquito más acerca de ello. Por ello, deberían tener, en este caso, ya ingresado un servidor, ya sea contratado, o ustedes desean, pueden adquirirlo también, ya sea en Setinfo, o en este caso, que pueden llevar un curso, ya sea de módulo MM, un módulo también FIC, ellos también tienen, y este, cuando ustedes adquieren este servidor, van a poder ingresar a distintos módulos. Obviamente, les van a, ustedes van a tener que explicarles para qué van a usarlo. Por ahí, un poquito más les voy a explicarles acerca del VP. Coloco en este recuadrito, o Checksbox, como se puede decir, voy a colocar la transición VP. Luego, cuando le doy, clic ahí, luego de aplicarle la palabra VP, me sale esta pantalla. Sale búsqueda interlocutor comercial. Mientras que acá me dicen personas, organizaciones, grupos. Interlocutor comercial es el central, el eje central que siempre va a crearse por defecto. Las de personas, organizaciones, grupos. Ustedes, si desean, lo pueden crear. No habría ningún problema. En este caso, está, vamos a dejarlo en interlocutor comercial. Y bueno, en este caso, vamos a colocarle para, vamos a ejemplificarle para cada uno, ya. Para persona. A ver, vamos a esperar un segundo que se cargue para persona. Ya. Listo. En este caso, cuando lo coloque persona, me van a darme estas, cada uno de segmentos. Y bueno, coloco primero acá. Ustedes pueden colocar acá, doctor, señor, señora, a quien se dirigen. En este caso, voy a colocar señor. El nombre de pila es el nombre principal que yo deseo crear. Por ejemplo, voy a crear, eh, Alex. El apellido, ustedes colocan Alex. Eh, Alex, a ver qué puede ser. Alex, ¿no? Y ya está todo adicto ahí. Luego de esto, voy a darle, clic acá. Si deseo, puedo colocarle su segundo nombre, su segundo apellido. Aunque no es obligatorio, pero si desean, lo pueden colocar. El título académico. ¿Por qué? Porque esta parte es un poco más de explicación o de más detalle. Luego aquí en conceptos de búsqueda. ¿Por qué esto tengo que rellenar? Porque me va a ser más fácil. Supongamos, le coloco el, el nombre del señor. Entonces, no me acuerdo. Le puedo colocar acá con un nombre que sí me voy a acordar. Le ponemos Alex H. Entonces, con este nombre, lo voy a acordar y lo voy a buscar. Luego, voy a colocar acá la dirección para explicar un poquito más acerca de este interlocutor comercial. Le voy a colocar la calle real. En este caso, a ver, puede ser la calle Holanda. 128. Listo. Gracias. 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 ¿Antoni? Bueno, a ver, como se está comentando, luego de ingresar a la transacción BP, me va a dar esta parte de aquí, las opciones de interlocutor comercial. Bueno, cuando le doy clic aquí, van a poder ver otras opciones, ya sean por personas, organizaciones o grupos. En este caso, voy a colocarle aquí por, lo voy a dejar interlocutor comercial y voy a darle clic en la opción persona. Luego, en esta parte, voy a colocarle el tratamiento. El tratamiento se refiere cómo se le va a tratarle o vas a dirigirte a la persona que tú deseas encontrar. Voy a colocarle como señor, nombre, depila ese nombre. Voy a ponerle Alex, el apellido que sea Alex o no. El concepto de búsqueda, en este, en esta parte, voy a, voy a colocar algún nombre que me acuerda. En este caso, voy a colocar Alex H. En esta parte, voy a colocar la calle, la calle Holanda. Holanda, Manzana V. Manzana V. Luego, el código postal. El del país, voy a colocarle 1202 porque es de Lima. La población, voy a colocarle 5 millones. Ya, 5 millones, aquí está. Es de referencial. Ustedes lo pueden colocar en el código postal del internet. Ya sea del país que ustedes quieren escoger. Igualito a la población. El país. Pueden colocarle Perú o le dan clic en este check out y van a colocar el país que ustedes deseen. Por defecto, voy a colocar de Perú, que es P. Estamos en este país. En la región, voy a colocarle Lima o le doy clic en este check out. Voy a colocar acá cualquiera de los departamentos. Le voy a colocarle Lima y Callao. Le doy clic ahí y me va a aparecer. Si le doy un poquito más de clic aquí, me va a aparecer otras opciones. Por ejemplo, va a ser cuáles. La sigla del edificio, la calle 2, calle 3. ¿Por qué aparecen estos? Porque normalmente este cliente o este principal proveedor va a tener distintas oficinas. Ya sea en la calle 2, calle 3 o sedes. O también puede ser en esta parte de acá, la sigla del edificio. Puede vivir en un departamento de edificio o carisma, que se llame edificio, carisma, sala 2, piso 15. Esa es su oficina. Ya, hasta ahí sería toda esa parte. El uso horario puedo cambiarle, no de Chile, sino de Perú. Voy a colocarle acá. Puedes coger la zona horaria también que deseo. Puedo colocarle, voy a colocarle, a ver, puede ser Colombia, que se tiene la misma hora. A ver, vamos a buscar Colombia. Colombia, Rusia, Paraguay, Irrein, Brasil, Colombia. Colombia. Bien. Bien, no están tampoco. Ahora Atlántica. No, tampoco. Bien. Una más cercana, vamos a colocarle. Bien. Voy a ir cercano. Ya, este de acá. Cinco horas y media. Listo. Luego, ahí está. Si deseo, también le coloco la zona de transporte. ¿Qué partes se pueden transportarse? Ya sea zona 1, que sería de Lima. Aunque no es obligatorio, si desean, lo colocan. Si no, no. Luego, el apodo de los correos, que es el apartado. Puede ser ahí su correo, si desean, lo colocan. Como lo identifican. Pero, en esta parte de aquí abajo, van a ver de comunicación. Acá colocan su número telefónico. La persona que desean registrar. Acá hay 369. Ya. Luego, el teléfono móvil es el que, el segundo número. Pueden colocarle un número telefónico. Ya. Luego, el fax si tienen. El correo electrónico tiene que ser el original. No tiene que ser creado. ¿Por qué? Porque original, ¿cómo lo van a contactar al proveedor? Ponemos afh arroba gmail punto com. Y hasta ahí estaría todo. Listo. Luego, que es teléfono independiente de la dirección. ¿A qué se refiere esto? Es un teléfono de su oficina. Puede ser un teléfono personal. Acá, si desean, la colocan. O si desean, no le dan relevancia. Entonces, hasta ahí estaríamos todo listo. Esta parte. Está. De todas maneras, vamos a verificar si está todo listo. Acá hay otras opciones donde dice nombre. Tal como está ahí. Pueden colocar su segundo nombre de la persona, su segundo apellido. Si desean su prefijo de su nombre, pueden ser AL, el país de donde viene él. Luego de ello, le doy clic acá en resumen y dirección. ¿Para qué? Necesito esta parte que esté activada resumen y dirección para poder identificarle. Le doy clic acá en esta parte. Debe estar en esta forma así. Y, hasta ahí, le estoy activando la dirección. Está vigente el identificador. Tal como le va a identificar el proveedor. Ya está masculino, femenino. Le coloco masculino. Ahí está todo bien. Si deseo, le coloco el estado civil. Le coloco a ver que sea sortero. Esto también ya es muy algo genérico. Si deseo, no lo coloco. Si deseo, sí. Puedo colocarle a ver que sea de anguila. A pesar de que se encuentre en Lima. Luego, voy a hacer trabajo. Y voy a ver qué opciones más están vigentes. No hay ninguna. Tipo de persona. De una migración. No. Está todo bien. Luego, le doy clic acá en control. Y esto sí es importante. El código con el cual lo voy a identificar. Le doy clic en este cuadradito o check out. Y le puedo colocar ya sea clase de interlocutor 001, 002. Si es un empleado, comisión y dealer. Si es un líder. En este caso, vamos a colocar que este señor es un dueño propio de ahí. Es una persona independiente. Le doy clic acá en 01. Le doy clic aquí en pagos. Por defecto, les va a aparecer esta parte. Dice clase de interlocutor modificada. Se ajusta a la selección del campo. O sea, ¿qué quiere decir? Que se está ajustando a lo que yo he escogido. Acá le colocan un ID. No es necesario. Si desean, le colocan acá el país, que sería Perú. La clave del banco. Acá en esta parte sí que hay que tener mucho cuidado. La clave del banco. Es la clave de la persona que ustedes van a identificarla. ¿A qué me refiero con clave del banco? Le voy a darle clic acá. El código de banco es como un ID de registro. Bueno, la clave del señor, que sea 1, 2, 3, 4. No es la clave bancaria. Es un ID que le va a permitir identificar de manera rápida en el SAP su cuenta bancaria. No es una clave secreta. Ojo, eso estoy haciendo. No va a hincapié. La cuenta bancaria, si desean, le colocan acá la real. Está de general. La clave de control, cómo va a controlar. Si deseas, lo colocas. Si no, no. Luego, ¿qué más? Puedes colocar los datos del banco. Aunque no es obligatorio. Si desean, acá pueden colocar también las tarjetas que tiene el señor. Que no es muy cotidiano de explicarles esto. Luego sigo a la palabra de status. En status no hay ninguna opción. Y lo esencial, que no estamos olvidando. Acá le vamos a colocar. ¿Qué funciones le vamos a colocar? Asignación interna de números. Que va a ser un cliente interno. O sea, de la empresa. Puede ser un trabajador. Un socio de la empresa. Por eso se coloca el 001. El 002 es un número externo. O sea, un proveedor fuera. Por ejemplo, que sea Petro Perú. Su asesor o su cliente externo. Que sea Pepito CSA. Su empresa se llama este señor. Si desean, pueden colocar cualquiera de ellas. Pero lo esencial. Estas se utilizan para asignar a un cliente en específico. Mientras que las de acá. Que son contratos. FICA. FSM. Que es el contrato de la cadena de suministros. Son algo ajenos. Que no lo vamos a utilizar para esta parte. Lo que es TR. Que es un transporte. Para que lo identifiquen. El MD01. Es asignación interna. Que es un trabajador. O de rango mayor. ¿A qué me refiero con rango mayor? Puede ser un gerente. No gerente general. Sino gerente del área. Entonces. Por esta ocasión. Vamos a colocarle con 001. Instituto financiero. No. Vamos a colocarle. Ya. Te dicen campos obligatorios. Ya. Vamos a colocarle acá. Click. Vamos a colocarle. Que dice. P. Visión. Ok. Cae. Llego. Llego. Pasión. Necesario. Ya. Aunque no es necesario esto. Pero ya. Vamos a cerrarlo con los datos bancarios. Y. Luego de ello. Esperamos que se cierre. Y finalmente le damos click. Acá en guardar. Como resultado final. Que es lo que nos va a dar. Vamos a dar aquí. Nos va a dar. Estas opciones aquí. Van a ser. Una lista. Sin embargo. Como voy a identificar. El. Interlocutor. Luego de haber guardado. En esta parte. Va a haber. Una especie de. Código. Que les va a decir. Usted. Ha guardado. Exitosamente. O. O. Cualquier. Información. Exitosa. En este caso. Que les diga. Luego les va a aparecer. Interlocutor. Comercial. Eh. Mil doscientos cuatro. Ya. Cuando colocan esta. Este código. Siempre. Guárdenlo. Eso recuerden siempre. Porque. Porque. Este interlocutor. Me va a servir. Para que. Para la creación del material. Porque. Este interlocutor. De persona. Jurídica. Me va a permitir. Que me va a permitir. Va a ser. El eje central. Que me va a traer. Mis productos. Por ello. Que cuando tú creas. Y eso también. Que corresponde al módulo. MM. Ustedes habrán dado cuenta. Que cuando crean un material. Ya les está asignando. De manera automática. Un interlocutor. O un dueño. En este caso. Voy a. Que yo creo. Ya creé. Ya. Perdón. El tema de. De su interlocutor. Juanito. O Alex. Él va a ser. El dueño del material. Eh. Supongamos. Que sean. Ruedos de una bicicleta. Ya. Cuando le coloco. Ruedos de una bicicleta. Entonces. Él es el dueño. De esa. De esa. De ese material. Entonces. Vamos a. Voy a mostrarles. Uno de ellos. Por ejemplo. Este ya está creado. Que ya lo creé. Con anticipación. Le doy click aquí. Y. Que es lo que voy a observar. Está. Creado. Mira. Coloqué el señor. Coloqué el nombre de pila. Se llama Lars. En este caso. Se llama Mueler. Eh. Como le estoy buscando. Ya ves. Como les comenté anteriormente. Pueden buscarle por Lars. Eh. Acá. Si desean. Con su apellido. Luego. Deslizo hacia abajo. Está su dirección. Está. Su código. Por. En este caso. Código postal. En este caso. Pueden colocarle. La población. Que sea. A mil doscientos. La cantidad. O pueden colocar. No. No colocan la cantidad. De la población. Pueden colocar. La ciudad. Donde se ubica. Luego. El país. Que está acá. Que sería Alemania. La región. No lo creo. ¿Por qué? Porque está acá. Ya se sobrentiene. La población aquí. El uso horario. Está aquí. Un poquito más. Número telefónico. Su correo electrónico. Su forma de. Comunicarse. Desestando. O sea. Por carta. El uso. Hacia ahí. Y sería todo. Luego está. El otro. Que expliqué. También. Está. En la dirección. Confirmada. Vamos a revisar. Un poquito más. Y qué es lo que me da. Sus otras direcciones. Que pueden ubicarse. Puede. Se fue creada. La primera. Fue el cincuenta y cinco. Que fue su primera serie. Su otra serie. La volvió a reinaugurar. Pero está en el escano. Hay algún dato más. Que quiero decir. Si ustedes crean una empresa. O. O su proveedor. Eh. Ha creado. Normalmente. Habrán visto. Eh. Tienen. Una serie. Pero cuando dicen ahí. Lo he reinaugurado. Les van a comentar eso. Algunos de sus proveedores. Es necesario. Hacer hincapié. ¿Por qué? Porque. Cuando normalmente. Un. Área. Eh. Específica. De logística. Que sería el jefe. De compras. Va a investigar. Dentro del SAT. Y muchas veces. Cuando. Cuando le dan clic. Les va a aparecer. Una dirección antigua. ¿A qué me refiero? Eh. Su dirección. De fundación. Que sea. Avenida. Winner. Estrés. Cincuenta y cinco. Esto fue el creado. Como comentan. En. El año. Dos mil. Dos. Entonces. Esta fue. Su primera dirección. Sin embargo. Por. X casos. Puede decirle. Me mudé. A otra. A otro local. Me mudé a otro local. Entonces. Qué es lo que. Voy a identificar. Voy a identificar. Su otro local. Que sería. Que ha sido fundado. El año. Nueve mil. Nuevecientos noventa. Por así decirlo. Ya. Este año. Ha sido creado. Su nuevo local. Pero. Por. Va a ser dentro. De esta misma dirección. Pero. A unas cuadras. Más. De su antiguo local. Entonces. Siempre es bueno. Colocar. Tanto el antiguo. Y el moderno. Porque. Cuando. No solamente. El jefe de compras. Va a buscar. En el internet. Tal como. Normalmente. Usamos. Cada uno. De nosotros. Y va a identificar. Dos direcciones. A ver. Voy a colocar. Una empresa. A ver. Susa. Perdón. De esta empresa. Van a identificar. A ver. Van a identificar. Dos direcciones. A ver. Acá le doy clic. Y van a ver. Que tiene. Una dirección. En este caso. Sin embargo. A ver. Vamos a buscar. Que tenga. Otra. Dos direcciones. A ver. Que tiene una. Ya. Esta tiene. También. Esta. También. Tiene una. Ya. Pero. Nos va a ayudar. Esto un poco. Ya. Si tiene una dirección. Pero si se dan cuenta. Acá. Te dice. Empresa autorizada. Por SUNAT. Como agente. En que año. 2002. Pero. Luego. Que te dice. Como está calificada. Como buen contribuyente. 2017. Cuantos años ha pasado. 15 años. Entonces. Que es lo que va a hacer. Esta dirección. Es como un reconocimiento. Que les va a permitir. Les va a permitir. Identificar. Cuando. Ha sido creada. En este caso. Sería el 2002. 2002. Pero. Como sería. Haciendo un ejemplo. Nada más. No. No se fijen acá. Que ha sido calificada. Por la SUNAT. Como buen contribuyente. Si no que sea. Su reinauguración. Ha sido el 2017. Entonces. Esto está identificado acá. Entonces. Ustedes se preguntarán. Con cuál va a identificar. El. Jefe de compras. Con el antiguo. O con el nuevo. Sería con el nuevo. ¿Por qué? Porque con esto. Va a permitirle. Eh. Comunicarse. Y dirigirse ahí. Y firmar la compra. No. Puede ser con el antiguo. Por eso. Eso. Eso también. Es necesario. Recalcar. Luego de esto. Me voy aquí. A la opción. Identificador. Luego. En esta parte. No lo ha colocado. Como lo identifica. O como se identifica. Esa persona. Si desean. Pueden colocarlo. Yo lo. Yo lo. Ya. Este. Colocado. Y bueno. Ahí sería. Esta parte. Luego. Seguramos. Al control. El control. No lo han colocado. Un. Interlocutor. Porque no es necesario. Si desean. Lo pueden colocar. Porque es necesario. Colocar. También ahí. Voy a recalcar. Cuando es una persona. No es necesario. Porque. Porque es la misma persona. Con la que vas a identificarla. Pero cuando es una empresa. Si. Porque. Porque vas a diferenciarla. Y esto. Voy a explicarle. Un poquito más. Eh. La empresa. Petro Perú. Que había mencionado. Ya hace. Minutos antes. Tienen dos seres. Entonces. Que sea. La empresa. Petro Perú. Está. Dentro de este VP. Sin embargo. Su interlocutor. Comercial. Tienen dos. Que sea. Uno. Cero. 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 Dos. La 001. Que sea. Ubicada en Lima. En Lins. La 002. Que sea el interlocutor. Que sea ubicado. En Trujillo. Entonces. ¿Cuál de ustedes. Eh. Identificarían. El jefe de compras. Está. Una de estas empresas. En Trujillo. Entonces. Cogerían el 002. No el 001. Entonces. Eso también. Deben tener cuidado. En este caso. Como es una persona. Y está. Dentro del lugar. Donde. Donde trabaja. Esa empresa. No lo ha colocado. Luego. Está. Acá no le ha colocado. Los pagos. Como le pueden pagar. Esto. No es necesario. O también. Sí. Cuando son empresas. Luego. Le dio clic. Aquí. En estatus. Pero en estatus. No es necesario. Colocar. El tema de. Si está activo. No activo. ¿Por qué? Porque. Por defecto. Sí. Va a estar activo. Y con eso. Estaría. La parte. Del módulo SD. Para finalizar. Y quiero recalcarles. También algo. El módulo SD. Ya. Como lo mencioné. En un principio. Está. Creado. O está relacionado. Con las demás. Por ejemplo. ¿Por qué? Está relacionado. Con. VP. El VP. No solamente. Va a crear. Un interlocutor comercial. No puede crear. Una sucursal. Puede crear. También. Una jerarquía. De cliente. Puede crear. También. Un registro. De condición. Puede crear. También. Unas bonificaciones. Puede crear. Una infinidad. Y también. Puede crear. En este caso. El tema. De materiales. O registro. De materiales. También. Con esa parte. Estaríamos. Finalizando. Lo que son. El módulo SD. La parte. De los business partners. Ahí. Te doy. El pase. En este caso. Genial. Genial. Anteña. Agradecerte. Por el capítulo. Del día de hoy. Pudió darnos. Un panorama. De lo que es. Sat4HANA. Enfocado al módulo SD. En verdad. Estamos encantados. De poder tener sensaciones. En info. Y quisiéramos hacerte. Algunas consultas. Y. Qué es lo nuevo. Que tiene Sat4HANA. Cuáles son los beneficios. Lo muestras ahí. También. En la presentación. Pero a nivel. De los estudiantes. Yo. Como estudiante. De. De qué carreras. Me involucra Sat4HANA. Cuáles son los. Qué veo yo. Estando en Sat4HANA. Podrías darnos. Esos detallitos. O alcances. Para toda la comunidad. Sí. En este caso. El módulo. HANA. Es un módulo. No es un módulo. Sino es una versión. Actual. De SAP. Te permite. Te permite realizar. Más actividades. Por ejemplo. El tema de. De realizar más actividades. En qué me refiero. De tener mayor comunicación. Con los módulos. Que antiguamente. O no antiguamente. Sino. Hace unos años. El. Aproximadamente. El 2012. O el 2007. Está dirigido. El. El sistema operativo. SAP R3. Eh. Solamente. Tenía que crear. De manera independiente. En ese. En módulo. Podemos. El. 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 Luego tenía que crear mi módulo o mi jefe de producción o mi producto recién esperando que todavía crea. Sin embargo, con esto se diferencia con el HANA, que puedes hacer dentro de un módulo las diversas funcionalidades de los otros módulos. Tal como lo estaba explicando aquí, ustedes pueden crear un montón de cosas. Tal como acá lo había comentado. Pueden crear materiales, pueden crear... Dentro de esto pueden crear su interlocutor o su dueño, por así comentarlo, serías el dueño del transporte terciario que a ustedes les beneficia. Puedes crear. También puedes crear dentro de este módulo SD lo que es materiales. No necesariamente irte al otro módulo de MM. Además, ¿cuál es la ventaja? Dentro de este módulo SD puedes aprender los cuatro módulos que puedo comentar, que serían MM, puede ser el transporte, puedes aprender el módulo EWM, fusión de almacenes y también el tema del módulo PP. En uno solo, dentro de este módulo, no es necesario que estés aplicando todos los distintos módulos de manera independiente. En este módulo puedes aprender, lo vuelvo a repetir, todos estos módulos en uno solo. Además, está dirigido esta parte de esta funcionalidad de Forjana, no solamente a estudiantes, ya sean de ingeniería industrial, de ingeniería, puede ser de ingeniería de administración de empresas, sino está dirigido también a consultores. Entonces, no todos los consultores de SAP están capacitados en este módulo SD, otros sí. Está dirigido también a personas que desean aprender también desde cero el SAP. ¿Por qué? Porque este módulo les va a permitir desde lo más básico hasta lo más avanzado. Lo más avanzado de esto es que se pueda automatizar y crear de manera automática que tiene el motor de SAP, una inteligencia artificial, para ser más exactos, de crear de manera rápida un cliente en solo segundos, puede crear también un almacén en solo segundos, puede crear también un jefe de transporte en manera de segundos, todo esto de manera rápida. No es necesario tener conocimientos previos, ya sea en un módulo anterior, ya sea en PP, en MM, en un módulo nuevo también que está, que es de recursos humanos, que también está relacionado a este módulo SD, no lo comentan esto otras instrucciones, pero lo estoy comentando aquí, que les va a permitir manejar de manera uniforme y sin independizarse de los otros módulos. Eso sería por mi parte, John. ¿Alguna pregunta más? No, en verdad, Antonio, agradecerte. Rescato cosas importantes que has dicho, es el que esto es una versión actual, y es lo que buscamos en Estación Sein, por poder proporcionarles actualidad, tendencia, porque como verás, todas las herramientas informáticas se van actualizando y la idea es que la comunidad también se actualice, acorde a estas tendencias. Y agradecerte, en verdad, por habernos mostrado esto de que va a ser muy importante para todos. Nada, de mi parte sería todo, muchas gracias por ello. Y lo único que quería resaltar, que también comentabas, es que es desde cero. Entonces, las personas que están buscando poder posicionarse o poder adquirir nuevos skills, el curso de Satford Hunter va orientado desde cero. Y aquí hemos querido mostrarles junto a Anthony un poquito de lo que se puede aprender en el curso. Nada, de verdad, Antonio, agradecerte nuevamente a la comunidad de Serinfo. No olvidar suscribirse, dejar sus dudas. Este es un nuevo curso que con Anthony queremos aperturar. Así que está muy bueno saber sus feedbacks, sus dudas, sus consultas que esperan aprender en el curso. Y con Anthony, a la par, iremos coordinando para poder tener más capítulos, obtener talleres, obtener más detalles del nuevo curso de Satford Hunter. Así que, de nada, Antonio, agradecerte nuevamente. Gracias a ti, John. Gracias a ustedes, chicos. Y cualquier duda o consulta, no se olviden ahí comentar en este capítulo que va a ser publicado en YouTube. Gracias. Genial, Anthony. Bueno, no olviden activar la campanita de notificaciones, suscribirse, y nos vemos en una siguiente Estación Serinfo.